hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo sobre esta ave que le dicen pirincho negro o gallapatero es una ave muy poco conocida que habita todo el norte de argentina y gran parte de sudamérica desde las antillas todo centroamérica hasta hasta el centro de argentina y bueno vamos con el vídeo el gallapatero aní o pirincho negro su nombre científico es crotofaga aní también conocido como gallapatero piquillizo es una especie de ave cuculiforme de la familia cuculidae propia de américa donde se distribuye desde florida y la península de yucatán a través de las antillas hasta trinidad y tobago y desde costa rica hasta el norte de argentina pasando por brasil colombia bolivia ecuador venezuela paraguay y el perú recientemente llegó al sur de chile no se conocen su especie de esta ave el gallapatero aní es una especie gregaria aunque forman parejas se encuentran siempre en grupos ruidosos ocupando un territorio colectivo en campos abiertos o semi abiertos y áreas de cultivo se alimenta generalmente en el suelo su dieta incluye termitas e insectos grandes como saltamonte araña cien pie pequeñas serpientes lagartijas y ranas suelen comer frutas y semillas cuando los insectos escasean ocasionalmente se alimentan de gallapatas y otros parásitos de animales de pastoreo también se alimenta de aunque en ocasiones de los insectos que quedan detrás de los tractores que harán el campo como por ejemplo larvas gusanos que surgen de la tierra mide unos 33 centímetros los adultos son de color negro uniforme a excepción de un ligero escamado claro en el cuello la parte superior del pecho y la espalda su pico es ancho y curvo y a diferencia del resto de los miembros de su género no presenta surcos ni protuberancias su cola es larga y el iris de sus ojos marrón se divierten piando suavemente de diversas formas dando a veces la impresión de que intentan imitar la voz de otro pájaro el macho y la hembra son iguales vive siempre en grupos ocupando territorios colectivos durante todo el año es una vez extremadamente sociable tiene gran habilidad para saltar y correr por la llama el olor corporal es fuerte y característico perceptibles a varios metros de distancia y capas de atraer murciélagos y animales carnívoros tiene más de una docena de vocalizaciones diferentes tiene dos chirridos de alarma a cierto grito todos los miembros de la pandilla se posan en puntos claramente visibles examinando la situación otro grito emitido cuando se acerca a un halcón hace que todo el grupo desaparezca y en un instante entren al monte el nido es construido de forma comunal por varias parejas es grande y profundo con forma de cuenco hecho de hojas se ubica entre dos a seis metros del suelo en los árboles los nidos pueden ser ocupados por seis a diez aves las hembras ponen su huevo en el nido y comparten la incubación y alimentación de los pichones cada hembra puede poner de 4 a 7 huevos encontrando 12 nidos con más de 20 huevos la incubación dura unos 13 a 15 días bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo pueden compartirlo en un grupo de whatsapp instagram de facebook bueno será hasta el próximo vídeo y nos vemos